Música Bueno Carlitos, bajame un poquito la música DJ Como no Jaja, ahí está el DJ Estamos otra vez con el matecito en la mano A ver, ahí se ve, el del coco ¿Qué significa Carlitos el mate en la mano? Viaje de pesca Luis Hoy vuelve el hijo pródigo Al equipo, Carlitos que estuvo Está con mucho trabajo El hijo pródigo y así que Tomó un matecito Carlitos Estamos yendo a Tranquilauker, a la redonda Nos espera Jonathan Guerrini Gringo Pesca Uno de los guías de aquello Mucho pescado está saliendo, gracias a Dios Se ve lindo pescado también Y está saliendo de flote como nos gusta a nosotros Así que estamos yendo en Calculo que en media horita más Estamos llegando a la laguna Y vamos a hacer una buena nota Por supuesto siempre Acá tenemos a la gente Ahí se ve la estrada Y recetas del campo De Chacabuco para el país La galletita de Chacabuco para el país Miren que pepa Miren, miren que pepa En este caso son de De, ¿cómo es? De membrillo De membrillo Vienen de dulce leche también Pruébenla porque son Espectaculares Un ratito más Y van a ver Pejerreyes En Tranquilauken Bueno, estamos acá En Pesquero de la redonda En Tranquilauken Vamos a hacer una nota con Jonathan Guerrini De Gringo Pesca Y estamos acá con ¿Tu nombre? Mauro Con Mauro Encargado de acá del lugar Decime ¿Qué es lo que tienen acá? ¿Cómo para ofrecer al pescador? Bueno Lo que tenemos como lo grande En la proveeduría Tenemos, bueno Lo necesario Para que el pescador pase su día Bueno Tenemos el camping Que después nos da una vueltita ahí Con todos los servicios Y bueno Botes tenemos Carnar también Sí, sí, sí Perfecto ¿Por qué no me da un número de teléfono Si lo ponemos en la pantalla abajo Para el que te quiera llamar Bueno El número personal es 2392 56 38 52 Bueno Esa es para vos En un ratito Vamos a mostrar los pejerreyes De esta laguna Que son Espectaculares Bárbaros, sí Y buena cantidad Por sobre todo Acá estamos ¿Qué va a pasar gringo hoy? Buen día Vamos a pescar un buen día ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Vamos a ver si podemos pescar un rato ¿Eh? El día está espectacular La laguna está última Así que Gracias por venir ¿Qué hace falta? ¿Eh? Un poco molina Pero el cabrillo Lo voy a traer Acá está complicado Acá estoy salvado Estamos medio complicados Pero bueno Vamos a ver Bueno Vive el piquecito A ver A ver ¿Cómo viene? Ay Me tiró la sardinita Que la El primer peje De la mañana Estamos arrancando La cauca Livianita Probando a ver Como viene Encarnado con Encarnado con Una mojarrita De la cola Bastante grande La mojarrita Pero linda Porque mirá Como lo agarro Son malos Ajá Son bien malos Miren Carlito Eso te hace juego Carlito Justo Mirá La que te falta Justo Para hacer La línea de tres Mirá Hay que tener suerte Dos en el lago El monte Y una acá Y una en En Hino No puede ser Más igual Mentimos Carlito No era el último Ese El último Pará 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 Y Arranca O no arranca Cien Pará Que lo estoy filmando Mientras firma Carlito Saco uno Mirá No No se puede No se puede creer esto Carlito No se puede No era el último Mentirosos somos nosotros El último Dijimos Mentira Mirá que pescado El último Acá al lado de la lancha Si es fenómeno El gringo Apá Me agarra Dos de un lado Otro del otro lado Acá es impresionante ¿A quién enfoco? Acá Allá Aquí Viene el gringo De este lado Ya se viene Carlito Mirá Carlito Duquesa Duquesa Uno de hermoso ¿Cómo está Carlito? Oye ¿Cómo está? Verá Verá Encima No saco de a dos No vale Parece que el de atrás También es bueno Carlos A ver No saco de a dos No vale Mirá Carlito Si no saca de tanto dolete No te van a creer Dos Carlitos acá Otro del gringo acá Impresionante Casillas Me gustó porque se lo tragó Porque Carlito ¿Eh? El piquito Mirá, mirá Está la sardinita ¿Eh? La sardinita Y bueno Está bien Uno cada 15 metros Pero por lo menos Es bueno Es bueno Saco uno Saco uno así Mirá Viene ahí El piso pescado Viene ahí Otro dolete más Iván Ahora Cuatro consecuentros El de abajo es lindo El de abajo es lindo El de abajo El pescado es el de abajo Ah Ah Despacito levanta El pescado es el de abajo Oh Mirá Mirá Carlito Y el piquito Vamos Carlito Viejo Nos va Vamos a sacar Un doblete Una foto del doblete ¿No? Vale ¿Eh? Esperá Esperá ¿Qué? No Eso Eso Acá viene De este lado El gringo Con el primero Que estaba muy lejos Mientras tanto Viene el gringo acá Y mientras tanto Hacemos un giro A la derecha Y está Carlito Con otro Muy bien Muy bien Impresionante Y acá estamos Hermoso pescado Linda tarde Estamos pasando Gringo Linda tarde Espectacular Mirá que pescadito Y acá estamos Buena pesca Con buena gente Acá arriba de la lancha Como tiene que ser Y Permetiéndole A la flecha De plata Mirá que va Para el costado Carlito ¿Qué es la fauna? Sí, sí Me parece que viene Uno lindo ¿No? ¿Qué tiene? Peleador Peleador Viendo allá lejos Como me gusta a mí Sí, Carlito Seguimos sumando Ahí se fue Me parece ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene el asunto? El atrás se fue El atrás se fue ¿Cómo viene el asunto, Carlito? No, un lujo Bien, ¿no? Un doblete Y uno se me quedó en el camino Una lástima Lástima que la gente Lástima que la gente Todavía no te cree Bueno, Carlito Muy buena pesca, ¿no? Excelente ¿Hay que venir acá o no? Es un día barba ¿Hay que venir o no? Está especial para venir Está especial para venir Hermoso Hermoso pescado acá Con el cringo Muy buen pique Todo el día Joya ¿Y qué decime? ¿Boyas? Y decime ¿Con qué está Equipado ese reel? Con brilón Con brilón Con brilón Y bollitos caucos Olvidate No, el otro de atrás se fue El de atrás se fue El de atrás se fue Y me parece lindo Venían dos Se me fue el de atrás Tiene que Escuchá, te voy a decir Mirá que pescado Tiene que haber pescado Para que Carlito Saque un doblete Yo te digo ¿Qué pasó? En el anterior Vos lo dejaste Porque era chiquito No, no Vos me dijiste Que el único manco Que no había sacado Era yo Y mirá 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 Carlito Este es Gringo Te voy a contar una cosa Vos coso Este es el único caso En el que el alumno Superó al maestro Ah, sí Sí O miento No 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 ¡Vamos! ¡Eh, Carlito! ¡Viene, Carlito! ¡Vamos! ¡Una, una, 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 una! ¡Tres! ¡Viene, Carlito! ¡Vamos todavía, Carlito! ¡Eh, bien, Carlito! ¡Bien! ¡Mirá! ¡Mirá, Carlito! ¡Mirá, Carlito! ¡Cómo se le está abriendo! ¡Eh, bien! ¡Lindo pescado, Carlito! ¡Hermoso un pescado ahí! ¡Excelente! ¡Excelente pescado! ¡Firmó Carlito! ¡Venía firmando al revés, Carlito! ¡Meno mal que me di cuenta! ¡Si no, no lo firmo! ¡Mirá, está lindo pescado, Carlito! ¡Mirá, Carlito! ¡Eh, Carlito! ¡Eh, Carlito! ¡Eh, Carlito! ¡Eh, Carlito! ¡Eh, Carlito! ¡Cómo salió para atrás! ¡Patricki salió! ¡Y yo me estaba firmando la cara, Carlito! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hacer una fotiela! ¡Vamos a hacer una fotiela! ¡Vale, Carlito! ¡Estamos un rato anclados! ¡Ahora vamos a ver qué pasa anclados! ¡Aquilamos el primero que salió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ah, esta cosa es loca! ¡El gringo! ¡Va a hacer que empiece Carlito, ¿no? ¡Tenemos fe! ¡Yo te tengo fe en el pescado grande! ¡No! ¡Estoy tranquilo! ¡En el más grande! ¡Quiero uno de kilos! ¡Sí! ¡Los vamos tres! ¡Los vamos tres! ¡Ay, Crisi! ¡Vamos que me está picando a mí, Crisi! ¡Apa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Ya me está picando a mí! ¡Mirá, al medio ahí! ¡Ve, Carlito! ¡Lindo! ¡Uy! ¡Voy a alargar! ¡Voy a alargar, Carlito! ¡Nos 김ón, vos! ¿Dónde está? ¡Balbe! ¡No te lleva, eh! ¡Nos mira! ¡Dodo! ¡¿Donde está?! Me siento el desgraciado que agarra la cara, se fue, otro pescadito Iván, bien, 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 lindo pescado, mirá la sardina grande, mirá cómo le quedó la boquita ahí, mirá, mirá, me está gustando cómo se está poniendo eso, te enganché a vos, Carlito, la oreja, se está poniendo lindos, se está poniendo emocionante esto, cómo esté, the killer, me dicen the killer Carlito hoy, impresionante Luigi, mirá, mirá que buen pescado ese, pecadini, uy el riozo que hice arriba, por mostrar el pescado, otra voz, uno mirá, mirá, un otro otro, lindo pescado, lindo pescado, sano Carlito, peleador como él solo, todo peleador, Carlito la pastillita, veniste no, vamos, vamos, no pasa Carlito, ah está filmando, está filmando, ıyla espalda, arriba, ahhh,la espalda, jajaja, sutil, ¡tac! El chiquilín se miraba de afuera Lo pinchamos ahí cerquita de la boca Así que lo vamos a devolver Al agua Bueno, un piquecito A ver Carlito como viene Ay, me tiró la sardinita El primer peje De la mañana Estamos arrancando la cauca livianita Probando a ver como viene Encarnado con una mojarrita de la cola Bastante grande la mojarrita pero linda Porque mirá como lo agarro Mientras nosotros comemos El aprovechó a pescar los dos que andaban acá dando vueltas Mirá que lindo doblete Hermoso Un dobletito Perfecto Nosotros hicimos triplete pero Ahí sí Otro más Carlito Otro más Carlito Segundo de la anclada De la anclada Empezar Doblete ¡Cachá! ¡Bien ahí! Bueno, arrancamos la mañana Tranquilo nomás ¿Cómo viene esto? Viene como queriendo Mirá Templar Más pescado que agua Dice el dicho Gracias por venir Gracias por venir Gracias a vos La verdad que Estamos muy contentos Este lugar es espectacular Y el día Me parece que nos va a dar Óptimo Sí, nos va a dar El sol de atrás encima Sí, sí, sí No, creo que está todo Mirá, mirá Vientito Una brisa linda Así que lindo Hermoso Ahora vamos a hacer Un vietito también ¿Por qué no? Bueno Acá uno del gringo Y acá viene uno Que lo trae Carlito A ver qué trae Carlito Mirá que lindo Mirá, Carlito ¡Vamos, Carlito! Ahí está, Carlito Que ni se había dado cuenta Que traía un pescado lindo Lindo pescado Hermoso Excelente Excelente Y vamos a hacer una buena foto Carlito Ahí viene El gringo Con otro pescadito Lindo Estaba picando Las tres bollas juntas Mientras él preparaba Un filé Mientras él preparaba Un filé Las tres bollitas Ahí estamos Está subiendo Un poquito el sol Se va a poner linda Linda pesca Estamos siendo Bueno, Carlito Viene acá Con una Antes que se me enganche Y me parece que viene Yo ¿Viene con otra o no? No No Bien, Carlito Bien, Carlito Bien, Carlitos La segunda galeteada La segunda galeteada Estamos largando Después de la picada Que casi Que quedamos Para la siesta Ya asomó Un poquito el sol Ahora Ahí estamos ¿Quién atiende las cañas? ¿Quién llevaba la bolilla Las cañas ahora? Vamos a tener Media hora De pérdida de tiempo Pero Como decimos Siempre Otra de las cosas lindas De la pesca Es la comida entre amigos Así que vamos a Aprovechar Unas facturitas caseras Que tienen una pinta Espectacular Ya probé algo Yo Ustedes todavía no Pero yo ya Ya tengo el sabadocito Así que bueno Vamos a hacer un pequeño Para comer en un rato ¿Cómo viene esto gringo? Sí, viene bien Han anonclado un cachito Vamos a comer algo Y después ya lo vamos Largar a otro galete Y ahí vamos a completar La pesca Que gracias a Dios Está muy buena Acá en Laguna de Hilojo Así que Los espero a todos Acá de la mano también De los amigos acá De Cocodín Espectacular Un día hermoso Y bueno Les vamos a agradecer A mi viejo también Sí Porque esto lo hace mi papá Así que bueno ¿Cómo es el nombre del restaurante? Daniel Los gringos Los gringos Retornando los gringos Le agradecemos Los pavos de Uge Así que bueno Le agradecemos hoy a mi viejo Que nos mandó Los salamines La bondiola Y el lomo Vamos a hacer una entradita Vamos a hacer una entradita A ver qué pasa Bueno El primer doblete del día Mientras nosotros comemos Él aprovechó a pescar Los dos que andaban Acá andando a vueltas Mirá que lindo doblete Hermoso Un dobletito Perfecto Nosotros hicimos triplete Este pedo Tic Tic Parece Vale Ven carlito Ven carlito Ven carlito Tres mirá carlito como se le está abriendo lindo pescado carlito excelente pescado bueno acá uno del gringo y acá viene uno que lo trae carlito a ver que trae carlito mirá que lindo carlito vamos carlito ahí está carlito que ni se había dado cuenta que traía un pescado lindo lindo pescado excelente y vamos a ver una buena foto carlito ¿de dónde lo trae tocayo? mirá estragado hasta el caracú mirá se desprende mirá 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 aprendé no hay para vos esto es para vos mirá mirá el piquito mirá no corte calito no corte yo de pique en vivo acá en la laguna Linojo impresionante como está esta laguna llena de pescado impresionante si quieren pasar un buen día acá trae uno Luis y ahí me está picando muy lindo pescado sacamos sacamos todo menos mancucho nos viene cagando palo el de la puta viene bien de hoy a la mañana no de la mañana todo se coge acá está la invitación laguna Linojo con el gringo pesca no podés fallar impresionante si quieren pasar un buen día de pesca acá con el gringo y no sé si nos viene el cuarto allá mirá caldito vamos a ver lindo pescadito gringo mirá la hermosura mirá mirá que lindo pescadito opa vamos vamos que van sabandros grandes nos vamos a invitar a todos si si la laguna Linojo con gringo pesca acá en la mano de los chicos de los gringos la esperamos pesquero de la laguna la redonda así que bueno acá estamos esta es la invitación mucho pescado mucho pescado mucho y seleccionando sale pescado bueno también seleccionando sale buen pescado así que bueno acá tenemos nos lo esperamos es impresionante mientras estamos encarnando vuelve a picar y vuelve a picar y le volvió a picar de nuevo a ver si podemos sacarlo con la mano aquí pues mirá mirá ahí está ahí está ahora si saca uno de acá me muero con la mano con la mano la vas a sacar a ver ahí está sigue picando sigue picando ahí me parecía mirá mirá mira mira como los amigos paraguayos pescando por línea de manos como los amigos paraguayos mirá que lindo pescado carlito mirá que pescado carlito vamos carlito con qué carrá carlito contame con qué carrá con culo de joliche bueno parece lindo me está picando a mí también pero bueno no tan chicuelo carlito no tan chicuelo no te agrandes tampoco te agrandes tanto lindo pescado excelente pescado excelente excelente pasó carlito está todo lo grande para el lado tuyo me movieron el catre y me desperté si viste me está picando mirá 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 en vivo eso en vivo y en directo impresionante como está esta laguna no mirá con el filecito con el file de plajerdei como me gusta a mí mirá filé afuera el tipo tragado impresionante como está esta laguna no impresionante la verdad vénganse los voy a invitar especialmente a mis amigos de Córdoba que se vengan para esta laguna mirá gringo te está picando ahí está uh gringo está el otro a ver si podemos firmar otro me doy vuelta con la mano cualquier cosa estoy haciendo eh si dame una patilla que me doy la garganta otro más al toque otro más otro más al toque en vivo muy bien vamos a ver si podemos sacar una foto carlito o no carlito carlito otro más carlito este no es juvenil carlito este no es juvenil este ya este no es no es no es no es no es Echeverry vamos a hacer una pequeña devolución carlito acá hay de todo hay juveniles tenemos todo acá en la viña del señor seguramente muy bien carlito carlito venía opa que van pescados carlito venía yo me presento así claro carlito venía medio como venía medio flojini porque venía así viste cuando uno está lesionado cuando uno está lesionado y vuelve le cuesta ver los partidos pero mirá ahora ya carlito no va un gringo con un pique hermoso un lindo pescadito lindo pescado gringo hermoso 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 ahí va ahí está ahí está vamos a hacer una foto también ahora ahí mientras el gringo trae otro en la mía me está picando de tal manera que no se puede creer lo saco rápido rápido listo tiki casi terminando la jornada creo que con este va a ser el último pescadito por lo menos el mío y ya terminamos la jornada cuota recontra cumplida así que estamos recontentos ahora vamos a sacar una foto hacerle una otra de rigor con el gringo y nos vamos para Chacauco contentos después de una jornada espectacular es grande Carlito te prestamos la escalera o viene justo no, no, mirá a la manopla, no? si, mirá como? que fenómeno Carlos después hay otro viste que si no se le enganchan no lo sacan no, 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 no sacan si no, esperá, esperá esperá, esperá que vamos a buscar uno no, no no mira acá acá está el vuelo acá está el pique buscarlo ahí abajo como está ahí ah, la pierda si viene lindo eso bueno terminamos una jornada espectacular de pesca muy lindo lugar minado de pescado lo que busqué de todos los tamaños pescado mediano mucho algunos lindos tamaños también y bueno devolvimos también cualquier cantidad de pescado la verdad que la cuota la hicimos fácil disfrutamos un día espectacular y recomendable para que la gente venga a pescar a este espejo porque está muy muy activo el pescado muy activo el pescado porque no me contás un poquito los servicios que tenés Jonathan y decime los teléfonos todo así el que te quiera comunicar con vos puede venir a estamos acá en el pesquero La Redonda tenemos tracker con guía sin guía tenemos también alojamiento en Tranquelaunque y en Beruti también están todos invitados trabajamos de lunes a lunes eso es lo importante mucho pescado mucha actividad bueno vos lo viste muchísimo doblete que está filmando una cosa de loco una cosa de loco así que bueno en algunos momentos nos picaban las tres cañas o cuatro cañas la vez así que ya lo van a ver en el video en el video lo van a ver y bueno están todos invitados acá a pescar los espero Laguna de Ninojo teníamos también ahí carnada carnada fileteado fileteadora también están los chicos que filetean y una proveeduría bastante completa acá de la mano Mauro así que los esperamos los esperamos bueno decime tu numerito así lo mandamos abajo del chaparito 2477 33 85 60 bueno otro día espectacular el cocodrilo fishing team y vamos a volver por el guiso más que nada no tanto por la pesca vamos a venir a comer un guiso arriba de lancha la próxima la vamos a hacer con guiso así que yo más vengo por eso metimos una picadita comimos no no una picada casera espectacular así que 10 puntos la pasamos gringo una barbaridad que hayamos disfrutado este día nuevo muchísimas gracias gracias por venir muchísimas gracias gracias Carlito voy a traer la cámara nos vemos nos vemos